Marra, llegamos al final de esta mesa. ¿Con qué te quedas, mi estimado? Gracias, ¿no? Pues con esa gran cátedra de internacionalismo que nos dio Arena Duarte, la guerrera socialista de Xochimilco. Yo me quedo siempre muy, muy contento de participar en estas mesas. Nos dicen aquí en el chat, que lo estamos leyendo, que Sin Censura tienen las mejores mesas de discusión. Yo creo que estoy de acuerdo totalmente, no porque me inviten, sino porque la calidad de información que se comparte aquí. Bueno, no sé, Luis, si en esa mesa donde estaban Sarmiento y el resto, lamentándose que va muy arriba, Claudia está más o menos al nivel que de Sin Censura, ¿no, Luis? Nos falta tener aquí arriba Palacio nomás. Sí, el que ya hospitalizó como 20 veces al presidente. Pero ya se va el presidente, tiene mucha razón Alina, ¿eh? Así que estos espacios, el que está haciendo Alina con Red y con Azul Alzaga, que también lo he visto, y de muy buena manufactura, les hace falta una bandera de jamás Alina atrás para que se espanten los derechayos. No, si ya se espantaron aquí en el chat que dice que por qué no le digo a la gente que los engaño, que soy feminista, claro que soy feminista, el problema es que tienen que dejar de ver Milenio, TV Azteca y todo eso para creer que el feminismo es sinónimo de ir a romper vidrios y realmente adentrarnos en eso. Pero deja tú, luego les presumo la cantidad de adjetivos, lo voy a rescatar, a ver si lo puedo rescatar de un meme, de un meme, de un chat con meme, llamé en donde me dijeron globalista, donde me dijeron, me dijeron que yo era partidaria de la gente 2030, George Soros, que me creían solo el 90%, porque ese 10% era porque yo no les decía que trabajo para el Departamento de Estado y demás. No, una cantidad de cosas. Alina, la bicicleta ponchada en Washington, la pagó el oro de Soros también. Allá tengo todavía mi bicicleta, pero bueno, ya, le voy a poner ahí a mi bicicleta que tengo acá, le voy a poner patrocinada por Soros. Soros, Soros 2. Y por sin censura, para que liguen este espacio con George Soros. Sí, ya, de una vez, no, hay Jalife Intensifies, ¿no? Pero bueno. Bueno, no, pues muchas gracias, me quedo con eso y no sé si ya quieras que compartamos nuestros redes sociales. Estamos en Twitter X, en arroba, manuel, guión, bajo y barra, y pues también estamos aquí en YouTube, en canales donde nos hacen el favor de invitarnos como Sin Censura, y también con nuestro amigo Marcelino Gómez Brenes en Desde el Norte y por las noches, por si nos quieren dar una vuelta, se los agradeceríamos. Y pues muchas gracias, muchas gracias, Salina. Y sí, compártenos esos delirios, este, delirios conspiralóicos ahí. Saludos. Saludos, estimado Manuel. Alina, ¿con qué te quedas? Pues mira, yo agradecida siempre de este espacio y sobre todo, aunque sean esos comentarios que se me dicen radical o patrocinada por Soros, yo lo valoro porque al final sé dónde estamos, ¿no? Me gusta sobre todo estos espacios, a diferencia de la tele, del radio, que no sabes qué está opinando la gente. El ser interpelada también directamente por la audiencia es maravilloso. Así que, bueno, yo celebro siempre que exista este espacio de Sin Censura. Y bueno, a mí me pueden seguir en X, Twitter, ya no sé cómo se dice, sí, en X, en Alina Duarte, guión bajo, en Treads y en Instagram como guión bajo Alina Duarte, y también en este esfuerzo informativo que estamos haciendo ahora este nuevo proyecto que se llama De Raíz Media, que les decía, a las 2 de la tarde sale nuestro programa sobre la derecha mexicana, así que vayan, suscríbanse a De Raíz Guión Bajo Media. Y obviamente gracias, y doblemente gracias a Manuel, que gracias a Manuel estoy aquí formando parte de esta familia de Sin Censura. Fue él el que le chismorreó ahí a Vicente y a Toñito que me invitaran. Y miren, ya llevamos más de dos años siendo parte de esta familia, así que pues les agradezco, Luis Guillermo, a ti, a todo el equipo, y obviamente a la audiencia de Sin Censura, así me llamen globalista, pues aquí andamos dando la batalla comunicacional. Muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias Alina, es un placer, como siempre, charlar con ustedes para la audiencia de Sin Censura. A nombre de Vicente Serrano, les deseo un extraordinario fin de semana y gracias por compartirnos su visión. Hasta pronto.